No me lo van a creer, pero acabo de ver por primera vez León el Profesional. Para los que no la han visto, esta joyita con el tiempo se ha convertido en una película de culto, no solo por su dramática historia y sus personajes bien construidos, sino también por tocar temas controversiales y tabús, como la amistad un tanto subidita de tono entre una niña y un sical. Cosa que si la filmaran hoy día, seguramente el director ya estaría más que funado y cancelado por expresar su idea en una sociedad supuestamente inclusiva que se ofende de casi cualquier cosa en medio de la doble moral. Y no es que yo diga que lo que sucede en la película está bien, más bien pienso que lo que cuenta es una triste realidad envuelta en ficción. León es un cical o limpiador, como se refiere a sí mismo, que vive solitariamente en el barrio de pequeña Italia en la ciudad de Nueva York. Él consigue sus trabajos sucios a través del viejo Tony, un mafioso con influencias que tiene un restaurante en la Gran Manzana. Pronto León conoce a Matilda, una joven de 12 años de edad que vive con una familia disfuncional en el departamento de Alado. Un día, el padre de Matilda se mete en líos con varios agentes corruptos de la DEA liderados por Norman Stansfield, el cual, en un ataque de ira, decide terminar con toda su familia al enterarse que la droga que le encargaba en su casa había sido rebajada. Matilda se encontraba haciendo compras, y al regresar se da cuenta de lo que acaba de suceder con su familia, y decide caminar lentamente hacia el departamento de León y tocar la puerta, quien, con vacilación, le permite entrar en el último momento antes de que terminen con ella también. Y es aquí donde comienza la bizarra historia entre esta jovencita de 12 años y un cicalo, la cual querrá aprender el oscuro oficio de limpiadora para vengar a su familia, en especial a su pequeño hermano. Y al mismo tiempo tratará de conquistar el corazón del viejo León, el cual verá como todo su mundo se pone de cabeza cada que Matilda le pregunte o insinúe algo con su inteligente y precoz manera de hablar. Políticamente incorrecta, cruda, violenta por naturaleza y hasta internecedora resulta ser este espectacular drama policíaco llamado León el Profesional. Y vaya que en su momento causó revuelo, sobre todo por la relación que llevaban los dos personajes principales en pantalla, donde vemos a Jean Reno o Jean Reno interpretar a un matacueldo haciendo migas con una jovencísima Natalie Portman que apenas comenzaba su carrera en el cine. El director Luc Besson, creador de películas como El Quinto Elemento, Lucy y muchas otras interesantes, dijo que El Profesional es prácticamente una extensión de la película de Nikita, donde León sería algo así como el primo lejano del personaje de Víctor en aquella icónica cinta de los noventas. Sin embargo, muchas historias apuntan a que el guión también estaba influenciado en gran parte a la relación que el director francés tenía con su joven pareja Maywen, que por cierto aparece en una parte de la película. Cuya diferencia de edad era similar a la de León y Matilda, incluso el guión fue escrito al mismo tiempo de que el director comenzaba su relación con la joven actriz en la vida real. Por su parte, Natalie Portman fue al casting de León cuando solo tenía 11 años de edad. Y aunque se pensó en otras estrellas como Christina Ricci o Liv Tyler, finalmente Portman, con el permiso de sus papás, logró quedarse con su primer protagónico. Papel que la convertiría en una estrella juvenil y le cambiaría totalmente la vida interpretando a esta inteligente niña de 12 años que aparentaba haber madurado abruptamente por los sucesos trágicos que rodearon a su familia y por azares del destino, terminaría bajo la tutela de un limpiador, como suelen llamar a León. Posiblemente el personaje de Matilda y el del Cisne Negro son dos de los mejores personajes que ha interpretado Natalie Portman a lo largo de toda su carrera. Si les está gustando este video, los invito a que interactúen conmigo y me dejen en los comentarios si ustedes conocen otro personaje que realmente esté entre el top 5 de la actriz y que consideren de los mejores además de estos dos. Gary Oldman, por su parte, es brutal en su papel de villano. Él es un agente corrupto de la DEA que te intimida nada más de verlo en escena. Sin golpes, sin necesidad de que dispare su arma, ya está dándote miedo al verlo gesticular y tomarse una especie de droga rara que supuestamente lo tranquiliza, pero al mismo tiempo lo vuelve, vaya, una máquina. Él es de esos hombres sin escrúpulos, fuertemente trastornado, el cual sus acciones están a un paso de la esquizofrenia. Es de esos villanos que entra fácil en la categoría de los 100 mejores junto con Christopher Walsh en Bastardo sin Gloria o Heath Ledger como El Guasón. Un 10 de 10 al igual que la actuación de Natalie Portman. Jean Reno, o Jean Reno, por su parte, es increíble como León. Este pistolero que parece muy serio al inicio, el cual huye de un pasado tormentoso para caer en algo peor. León resulta ser algo ignorante y por momentos se le nota mentalmente lento ya que ni siquiera sabe leer ni escribir. Además, emocionalmente está algo reprimido y estas características hacen que nunca se aproveche de la vulnerabilidad de la joven Matilda y en el mejor de los casos termine como su protector muy pero muy a su modo. A pesar de todas las situaciones engorrosas en las que esta pequeña lo pone con sus preguntas incómodas una y otra vez a lo largo de toda la película. Según el director, este contraste especial es el que él quería mostrar. O sea, una especie de amor puro y verdadero más allá de las connotaciones sexuales. Entre dos desconocidos que se encontraron por azares del destino en una situación de vida o muerte. Pero yo creo que no sería tanto como un amor puro sino un amor por cuestiones justamente de una situación totalmente difícil, complicada, de vida o muerte. Hay una frase sumamente conmovedora dentro de la película donde León le explica a Matilda que él pues ya es demasiado viejo y que le ha faltado pensar y terminar de madurar mientras ella por el contrario le habla como si fuese una mujer adulta diciéndole que ya maduró lo suficiente hace mucho tiempo y ahora solo está envejeciendo. Haciendo alusión a que ella quiere experimentar amor, vivir el momento presente sin importarle las consecuencias de sus actos. Todo esto debido a la traumática vida que ha llevado en su corta existencia. Matilda, desde que te conocí todo ha sido diferente así que yo solo necesito algún tiempo solo necesito algún tiempo para crecer un poco. Finito de crecerlo, León. Solo me he llegado. Para mí es lo opuesto. Me he llegado. Estas personalidades tan discrepantes crean una dupla perfecta ya que ella es sumamente inteligente e intuitiva y él es algo inocente e ignorante a pesar de ser un asesino. ¿Puntos negativos? La verdad es que no le veo ninguno. Lo único que sí me llamó la atención fue que nadie hace nada, pero nada en un barrio tan enorme en medio de una ciudad como Nueva York a plena luz del día. Sin embargo, y pensándolo bien, tristemente sabemos que eso pasa muy seguido incluso aquí en México y es el pan de cada día, ¿no? De repente sabemos que se escuchan detonaciones en medio de la ciudad y parece que nadie hace nada. Estamos tan acostumbrados a la violencia que a veces por la misma impotencia nadie se mueve o simplemente ya ni le llamas a la patrulla porque a veces resulta peor o simplemente ni llega, ¿no? Es una pena, pero hay que aceptar que la realidad ha superado a la ficción y es sumamente probable que esta historia sea más real de lo que parece y le esté sucediendo en este momento a algún niño o alguna niña que venga de una familia pues que creció en medio de la corrupción, la violencia, en una favela, en un lugar donde los padres son inconscientes y que posiblemente también hayan sido maltratados en su niñez. No es raro escuchar historias de preadolescentes que deciden marcharse de casa ante la más mínima muestra de afecto y empatía de un extraño. ¿Por qué? Bueno, pues en su casa obviamente no recibe ni tantita atención y cariño y en su afán de querer pertenecer pues se mimetizan en un mundo donde la corrupción les termina de arrancar lo poco que les queda de inocencia. Sin duda, un tema que puede generar reflexión en el espectador más que morbo ante algo que ya es inminente. Por cierto, esta película inicia y termina muy fuerte. Tiene uno de los finales más frenéticos y al mismo tiempo desgarradores que he visto. Hay mucha acción, hay un par de giros de tuerca que no te esperas a pesar de verla varios años después y tres de las mejores actuaciones al mismo tiempo en una sola película. Definitivamente, esta película es un 10. En todos los sentidos. Y la banda sonora, bueno, es una joyita de los noventas que mezcla algunos artistas de la época como Stink y hasta una canción clásica de Gene Kelly que denota cierta inocencia de nuestro personaje principal a pesar de su profesión. Yo personalmente creo que es de esas películas que puedes ver una y otra vez sin aburrirte con tus amigos, tus familiares. Eso sí, por la violencia excesiva no la recomiendo para menores de 15 años. La puedes ver ahora mismo en Netflix y la encuentras como León el Profesional. Me voy a poner al día con las películas de Luc Besson que la verdad tiene películas muy pero muy interesantes. Una de mis favoritas es El Quinto Elemento pero no he visto toda su filmografía y tal vez la próxima sea Nikita o ustedes cuál me recomienda, ¿no? Déjenmela ahí en los comentarios. Dejen su like y bueno, pues si veo que obviamente en este tipo de reseñas retro hay muchos likes por parte de ustedes, voy a subir más reseñas clásicas. próximamente estaremos abriendo el canal de Cyber Show Games que será exclusivamente de juegos de video. Va a estar muy interesante también. Estén muy pendientes. Ahí en los comentarios les dejaré el link y si quieres apoyar el canal ya puedes unirte como miembro del mismo presionando el botón azul o dejando un super chat con el corazoncito que tiene el signo de pesos abajo. Y como sé que a muchos de ustedes les gustan las películas clásicas, les dejo una super recomendación de otra película que hizo otro gran actor aquí arriba y que es un peliculón y ya lo puedes ver en plataformas también. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y todo eso. Mi nombre es Nes y nos vemos en el próximo Review. ¡Suscríbete al canal!